presentamos moda y lo hacemos con mucho gusto si de ver moda se trata a no dudar la propuesta de rafinata es siempre muy esperada por la teleudiencia del programa que aguarda sus tendencias y promociones semanales como la de las camperas matelaseadas que hoy por hoy tienen una bonificación del 40 por ciento las imágenes muestran a la responsable del espacio de moda luciendo una espléndida camperita corta en tonalidad champán en un diseño muy sentador lleva debajo una remera de hilo con ochitos una pashmina muy alegre y calza negra con drapeados cuando los rigores del invierno se hagan sentir nada mejor que este sacón de denim entallado con doble abotonadura totalmente forrado en piel sintética de corderito el conjunto que lleva debajo se armó con la remera de mangas largas jaspeada con detalles de puntillas en el largo de la manga y la calza gris en la vista final nuestra modelo desfila una campera corta entallada con cuello mau con estampas sublimadas en colores pastel la remera en la gama del mostaza combina hilo y lycra le contamos que el jueves 20 de julio las amigas y clientes de rafinata serán sorprendidas con sorteos y promociones especiales premiando la fidelidad de cada una de ellas un especial agradecimiento a la señora betty bottinelli que maquilló para esta producción de moda